Hemos salido a buscar al grupo del Mulacén, pero nos hemos metido por aquí por unas veredas y creo que también nos hemos perdido. Y ahora estamos todos perdidos. Por ahí se escuchan voces, por ahí. Creo que por ahí se escuchan voces. Vamos a tener suerte. Vamos a salir. Creo que sí. Creo que por ahí se escuchan voces. Sí. Se escuchan voces. Por ahí se escuchan voces. Sí. Por ahí se escuchan voces. Hombre, el grupo perdido, el grupo desaparecido. Menos mal que ha llegado aquí el grupo de rescate. Vamos, no preocuparos, que aquí estoy yo. No preocuparos, aquí estoy yo. Gracias. Gracias, que nos hemos perdido. Ciego, ¿cómo viene? Nos ha llovido un poquito y todo. Ha llovido, ya, ya. ¿Cómo estás? Mira, si estoy, mira, corriendo, para nada. ¿Qué tal? Impemeable seco. Sí, sí, yo te veo mucho chorreando. 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 Negras y cerranices. Te cojones, ¿no? Como huevos. Sí, sí, como huevos, de avestruera. No ves perro aquí. Vamos, negro, perro. Todo muy bien. No me he pasado muchos riesgos, a punto de que nos llevara a la... Es que sois unos irresponsables. Eso creo yo, eso creo yo. Mira cómo tú te ha quedado. Claro, yo soy responsable. Es responsable de inconsciente. No llevo a esconder. No estas condiciones como Bayer Mulafer. Mira, 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 estrenando el impermeable, que está seco, por cierto. Me han dicho que los trampones, esos caseros, no sirven para nada, ¿no? No, no, los trampones, los trampones que hacen trampas. Los trampones, estos son los trampones. ¿Y los de alambre de las vallas? Las vallas te hacen polvo en los tobillos. Se te queda clavado ahí el alambre muy mal, muy malo. Bueno, seguidme, que ya yo soy de grupo. Te seguimos, te seguimos. ¿Por dónde? Saca el mosque, saca el mosque. ¿Por dónde, por Dios? Que llevamos dando vueltas desde esta mañana a 8 de la mañana. Gracias, Diego, gracias. De nada. Gracias.